La hermosa galletita y su pequeño en esa ocasión ¡Vámonos a verla! ¡Escucha! ¡Lo más nuevo! ¡Tema romántico! Y esta rola quiero dedicársela a todos aquellos que trajeron a su chica al baile A todos aquellos que trajeron al amor de su vida A todos aquellos que trajeron a la reina más hermosa de su casa A todos aquellos que siempre están enamorados Para mi niñas, Tele 16, ¡Escucha! ¡Los juegos de amor! ¡Muag! ¡No, no, no, no! ¡Los juegos de amor y pacientes! Amor y pacientes! ¡Muag! ¡Muag! ¡Vamos a arregla, pobres! ¡Cum, cum, cum, cum y cumbia! ¿Cómo dices? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué sabor cumbia? ¿Qué sabor cumbia? Pero que... ¡Cumpia, cumpia, cumpia! ¡Sabor! ¡Cumpia, sabor! ¡Cumpia, cumpia! ¡Oberia, ser! Esto ¡Sabor, ser! ¡Sabor, ser! ¡Cumpia, carácter! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!